Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, como se pueden ya dar cuenta, estoy arriba de la nueva adquisición Me compré un Vento 2.0 Turbo, gente, al fin llegó, se me dio Después de tanto estar sin auto, bueno, hoy me pude comprar nuevamente uno Y es el que siempre quise, el Vento 2.0 Turbo Yo anteriormente tuve un Bora, pero bueno, lo vendí por temas que no lo usaba y esas cosas Pero bueno, siempre quise un 2.0 Turbo por el tema de tener el 2.0 Turbo Que es una verdadera locura, gente Voy a estar yendo a buscar un lugar con sombra para mostrárselo Porque son las 3 de la tarde y no hay un lugar con sombras, todo solo Bueno, para que se leen una manija, voy a dejar una aceleradita Ahora que estoy acá en la ruta, vamos a poner el modo Sport Y lo voy a dar vuelta a la cámara Bueno, gente, como ya se dieron cuenta, es DSG el auto Si no, no lo compraba Ahí lo ponemos en Sport Miren como se picantea solo Bajó a segunda Y lo pisamos un ratito Ahí no voy a fondo, ahora lo piso Ese cambio y cambio, no, que locura Ahí le dejo un adelanto de lo que acelera un poquito el vendo En menos de un kilómetro Que locura ¿Cómo acelera, gente? No se hará ni idea Le voy a contar ahora todo detalladamente de lo que tiene el auto Y ni hablar de que está impecable Bueno, ahí le di un adelanto de lo que acelera Es una locura, gente Va re fuerte La verdad que estoy re contento con el auto Es muy divertido Bueno, la diversión es cara Gasta mucho, ya lo digo Me llené el tanque El viernes, hoy es domingo Lo usé solamente el sábado, pero Ayer Y bueno, va a que se leen una idea Ahí tiene, medio tanque ya Aceleralo, aceleralo Pero bueno Es una vez La pena, es hasta que se malla la manita Es imposible, gente No subirse y acelerar este auto Es una locura Y entre el cambio y cambio Ese Esa Explosión que hace Es una locura La verdad que estoy enamorado del auto Muy lindo Y ni hablar de que no tiene un detalle Está impecable, gente Ahora se lo voy a mostrar bien Es modelo 2012 Con 130.000 kilómetros por ahí tenía Y bueno Viene de mano conocida Eso es lo bueno Por eso mismo lo compré De acá Del pueblo vecino Sé donde viene el auto también Por ahí me Yo tengo Lo inicio en un seguidor Y me comentaron En un video Todo Y ahí me comuniqué con el dueño Uno de los primeros dueños Así que bueno, gente Ahora Voy a ir a mi casa A un lugar con sombra Y le voy a mostrar por afuera El auto como está Discúlpenme que esté sucio Pero bueno De la manija que tenía Ni lo lavé, nada Lo compré limpio Pero llovió Hubo viento Todo Y el color de este auto Es azul marino De volvagen hermoso Uno de los mejores colores Para el vento Así que bueno Ahora estoy Yendo a mi casa Ahí afuera Y le voy a grabar Por afuera el auto Y comentándole un poco Que es lo que tiene el auto Mostrándoselo Detalle por detalle Así que bueno Vamos para allá Bueno Así es el auto Por afuera, gente Acá se los muestro Está re contra sucio Ya se los digo Miren lo que está ahí Acá estoy un auto así tan sucio Pero bueno Como les digo Llovió No lo lavé No tengo quien Lo haga acá El curu Pero bueno Lo vamos a poner ahora en la semana Para que quede listo Para el fin de que viene Miren la facha que tiene este auto Gente Una locura De noche Con el celu mío Le saco foto con modo noche Que le dé un poco la luz Le voy a dejar la foto Que le saqué ahora Acá a continuación Y se nota No saben lo que es el color Es eléctrico de noche Es hermoso No sé como Si es el azul marino Como es que se le dice Al que sabe que comenta Ahí en los comentarios Pero bueno Se los muestro acá Este alerón Que viene No sé si es original O no Pero la mayoría lo tiene Así que bueno Yo vi dos Tres que lo tenía Bueno No tiene un detalle En ningún lado Gente Es una locura Está impecable Por donde se mire Acá Está Sucio ahí En el guardador No sé por qué salpica Ahí arriba Las ópticas El otro día Le limpiaba el vidrio O el paragrisa Cuando llovía Y notaba que las ópticas Se apagaban Y se prendían Claro Este tiene acá Que tira agua Y se limpia la óptica También Está buenísimo Re inteligente El locro Miren La trompita Que tiene Una locura Esos bichos No son A 120 Bueno Después Cubiertas Son nuevas Chinitas No sé qué marca son Las compré así ya Después tiene Escape en 3 pulgadas Que marca el pájaro Es ahí Hace un bardo Gente Terrible Miren lo que es el baúl Te entran 40 personas Acá adentro Una locura Muy grande Después Bueno Tiene Escape el pájaro El chip Stage 2 Que se le hace Con el mismo escape Que en realidad El Stage 2 Abarca Lo que es El chip La repro Sería El escape El filtro Cónico Y Qué madera Y Las bobinas red Bueno No sé si se le cambia La bomba de nafta También Que se le ponen más grande Pero bueno Lo único que le digo Que anda muy bien Y muy fuerte Así que bueno Gente Ese es el auto Por afuera Ahora se voy a mostrar Por adentro Cómo está La parte de atrás También Toda impecable Miren lo grande Que es atrás Voy a subir Para que lo vean Yo acá Voy recontra cómodo Ahí le hago zoom Para que miren Yo mido un metro ochenta Y voy recontra cómodo No me molesta Para nada Y miren que voy adelante Con mi estatura Y miren todo lo que me sobra Todavía Atrás es bastante cómodo A ver Decer la puerta Para que Miren La comodidad Todo El asiento Es muy parecido Igual al del Siloco 2.0 Me parece Toda esta parte También al del Amaro De 6 Muy parecido Para poner Acá El vaso Tenés para mirar El baúl Acá atrás El que va acá atrás Va recontra cómodo Ya te lo digo Va de acá Tomando el vasito Mientras viaja Va recontra cómodo Ahora el que va en el medio Acá tenemos el punto débil Es muy incómodo En el medio Muy duro Tenés que acostumbrarte O ser muy chiquitito Pero bueno Todo no se puede Acá atrás también Tenemos el otro lado También Los asientos Están como nuevos Impecable Tienen muy poco uso Tienen el techito Este de acá De arriba También Bueno Ahora vamos a pasar A la parte de adelante Para gustárselo de adelante Esta es línea DSG Como se les dije antes Parte de adelante Lo les muestro Miren como está La butaca mía Sería Impecable Impecable Bueno Ahí está Tenemos la caja automática DSG Una de las mejores cajas Rapidísima Ah bueno La repro tiene chip De motor y caja Que es una locura Pone ahí Tiene los cambios solo Va como loco Después bueno Tenemos Acá al lado El acompañante También la butaca Impecable Acá en el medio Tenemos una Consolita para borrar cosas Esto para los vasos No se para que es Bueno Tenemos un estéreo Común y corriente Con pantallita Que ya es original Me parece Controle acá en el volante Tiene Tiene el comando Por voz también Bueno Los faros Tiene antiniebla Todas las Ahí las modificaciones Tiene el LED completo El auto Se me quemó Un antiniebla El día que lo compré Vos podés creer Pero bueno No pasa nada Acá dentro Tiene para el techito Para abrir Todas las cosas ahí Después bueno El volante también Está impecable No está desgastado Nada Ahora voy a mostrar Los Ah bueno Prende con un botoncito Gente Está muy bueno eso Puedo dejar la llave ahí Y se prende Oh Qué lindo el aire Ahora También Cuando sale Tenemos para desactivar El control El SP Sería El Sí El SP Esperen que Oh El aire Está tirando con todo Ahí está Que bueno Con esto activado Vos salí Y no patina tanto Pero se lo desactivá Gente Y queda patinando Una cosa de loco No puede ser que patine tanto En primera Segunda y tercera Y con la automática encima Eso es lo que más Me llama la atención Después bueno De check y esas cosas Por más que tenga chip No prende nada No sé por qué Viste Yo vi algunos que prenden Este no Lo único que me prende Es sobre la luz Que tengo en la antinela quemada Bueno Después tenemos ahí 132.000 kilómetros Casi 33 El auto Tiene suspensión Creo que es Si no es regulable Es un resorte Resorte Pero La verdad que está Muy bajito Y muy bien bajo Para la altura Que te digo Que no sé si es que Para tener resorte Bueno Después acá tenemos Sensores De velocidad crucero Tenemos todo Tiene un montón De tecnología el auto Por ser 2012 2012 Es muy completo Les voy a mostrar acá A ver si se ve el consumo Bluetooth Telefono Ahí está Luda en tiniebla Ah mirá A ver Acá encontré una cosa Datos Confort Lucid En la hora Neumáticos Mirá que bueno Esto es bueno Es para Ponerse un día Y leer todo Tiene un montón De cosas La obra Toda Unidades Bueno A ver si puedo El tema El consumo No sé Donde quedó No encuentro Acá Entración de viaje Consumo 5,7 kilómetros Autonomía Bueno 180 kilómetros El otro día Que les comentaba Le llené el tanque Gente Y me duró No sé Lo llené El viernes Como les dije Me salió De cero Me salió 45 mil pesos Lo llené Y anduve Y anduve El viernes Un ratito El sábado Y ya Me quedaba Medio tanque Con 180 Y la autonomía Cuando lo llené Me dio para 300 kilómetros Nomás gente Nada Pero bueno Muchos me respondieron En Instagram Que cosa Muchos me respondieron En Instagram Esa historia Que yo puse Que tenía Para hacer 300 kilómetros Nomás Y me pusieron Que es porque El auto Queda grabado Cuando vos lo acelerás Yo ponele Cuando me fui a cargar Nafta Ahí a la YPF Fui más o menos El viaje Fui fuerte Porque lo estaba probando Y Estoy viendo Que no me de eso Ahí está Y el viaje ese Fui fuerte Porque lo fui probando El auto Y me marcaba 300 kilómetros Pero la gente Me dijo Que se lo reiniciaba Se ponía Más o menos En 600 Que tiene Para hacer autonomía Para mí es mucho No creo Debe tener hasta 400 Para mí Como mucho O sea El auto este Vos viajás 100 Y parece que va A 60 kilómetros Una locura Vos vas 180 Y parece que va a 100 Es para ir fuerte Sería Y viaja muy seguro Tiene una estabilidad Y una locura Lo pone en las curvas También muy bueno Y un agarre terrible Y vos vas andando Y no se siente Es muy muy Confortable en la ruta La verdad que Lo recontra Recomiendo el Vento ¿Cómo surgió La compra de este auto? Les comento Yo no tenía pensado Comprar un Vento No tenía pensado Comprar un auto tampoco Fue el día Que vendí Dos motos Vendí dos tornados En esa época Ahí ese día El jueves Sí, el jueves Había vendido Dos tornados Que tenía en el local Y me quedaron Las 2.300 Y bueno Y yo tengo el Banshee Como muchos saben Y la idea era Vender el Banshee Para comprarme un auto Bueno Yo por él Quería comprarme Un Ciroco Quería un Ciroco yo Pero ¿Qué pasa? Yo quería el 2.0 El Ciroco 2.0 Valía menos Menos 25.000 dólares Llegaba Con lo justo Vendiendo el Banshee Y entregando una moto Bueno Eso era Vendiendo el Banshee Y entregando una moto El Ciroco El 2.0 Al 1.4 Llegaba bien Era bastante diferencia Pero ¿Qué pasa? Fui a ver un 1.4 Los veo en la foto también Y no tiene nada Gente Vos sabés que Es hermoso Tiene la DSG Obviamente Si compraran el DSG Pero el interior No es como esto así Es todo de tela Me parece Lo único que tiene Muy lindo el 1.4 Es el casco Que me encanta Pero el motor También es 1.4 Va muy fuerte también Pero el Banshee 2.0 Es mucho más fuerte Más motor Mejor confort adentro Todo El Ciroco Obvio No sé La robo la facha Que tiene Que en algún momento Me voy a comprar Si no es el 2.0 Sería el 1.4 Pero bueno Solamente para Tener el Ciroco Y darme el gusto De tener ese auto Más adelante Que sería capaz Que después del vendo Pero bueno Volviendo de Rosario Lo veo publicado En el pueblo vecino Que es una cosa de loco Porque jamás Lo había publicado Y que haya un vendo Después de tanto buscar Que esté en el pueblo vecino Era un golazo Acá en mi zona No se consiguen autos así Fácil Como en Buenos Aires Entonces yo vivo En un pueblito De 600 personas Y alrededor Hay poco auto En el mercado Lo más cerca que tengo Es Rosario Que está haciendo 150 kilómetros Pero no Tampoco hay Que digamos mucho En Buenos Aires Está en todo el auto Consigue todo Pero no me voy a estallar A comprar un auto Que se yo Y bueno Y así Lo conseguí En firmar Volví Y arreglamos un precio El loco me tomaba El Banshee Que era la CB300 Cero que tenía Y bueno Le dije Estaba viendo ahí Y justo vendí Esa tornava ese día El otro día sería Y me cerró Más por la CB Así que entre una 300 y la plata Y me traje el vendo Y ahí me quedó El Banshee Así que bueno Ahora dentro de poco Lo voy a publicar En venta Porque bueno En el invierno No lo voy a usar el Quattri Ya no lo usaba Ahora en verano Ya a mi gusto Me fui a la costa Volvimos Anduvo de 10 puntos El Quattri La verdad Que lo recontra Recomiendo Ya está asentado Listo para usar Ese Quattri está nuevo Que lo compra La verdad Que está muy bueno En la costa Anduvo de 10 Nunca un problema Y bueno Eso Ya lo disfruté Ahora es el momento Que lo disfrute otro Y la idea es para venderlo Es para Para invertir En el negocio No sé Algo de eso O a lo mejor Comprar otro auto Para vender Vamos a ver que hacemos Con ese tema El Quattri Ahora lo voy a tener en venta Así que si alguno Lo quiere ver Me manda ahí por Instagram Si le interesa Hasta que estén viendo el video Es modelo 2009 Bueno Ahí tengo Voy a hacerle un video En Instagram En venta Todavía no lo publiqué Pero bueno Era eso Ahora sí que me quedé Con el Banshee Del Vento Y bueno Y tengo un tornado De acá Que me conocen todos Por el tornado Que bueno Lo tengo abandonado No le hice más nada No le hice más videos Me tendría que poner de vuelta Ahora voy a ir Cuando me lave el auto este Que venga el Kuru Vamos a hacer un video De todos los tres juntos Así lo subimos en Instagram Y bueno gente Eso Quería compartirle a ustedes El auto Para que lo vean En el próximo video Quédense atentos Suscríbanse al canal Y ativen la campanita Para ver la prueba A fondo del Bento Que va a estar muy bueno Yo ya lo probé Anda muy fuerte Casi llega a una cifra Que es increíble Una locura Gente Una locura Está muy cerca De los 300 kilómetros Le falta obvio Pero está muy cerca Que por ser un Bento La verdad que deja calar Mucho El dueño Anterior de este auto Está arrepentido Totalmente De haberlo vendido Que Bueno no la anterior La anterior sería El segundo O el tercer dueño No sé Porque compró Un BMW 320 No sé Que me dijo Pero dijo Que no anda Como el Bento este Y la verdad que Mi viejo hace mucho Tuve un BMW 330 Y Ese si andaba fuerte Pero A él le pareció Que este anda Mucho más fuerte No sé Para mí también Anda muy muy fuerte Este auto Y la mayoría Que lo probó También Así que bueno gente Les dejo Este videito Acá de anuncio Para que Estén atentos Al próximo video Que va a ser Probándolo a fondo Obviamente Cuando no haya En ruta Nada Si Yo en la ruta Mía Por suerte No hay nadie Un poco Trascintado Eso es lo que digo Pasan muy poca gente Y bueno Eso Así que bueno Eso ahí Y ahora Les voy a mostrar El motor del auto Para que Ya mostrárselo entero Me gustaría Habérselo mostrado Limpio gente Discúlpeme Como todas Las cosas que tengo Pero no hice tiempo A limpiarlo Calculen que Lo compré el jueves El viernes Lo transferí Todavía me duele La transferencia Una locura Lo que sean Las transferencias Y bueno Ahora Me falta hacerle La técnica Que venció ahora Hace poquito Y bueno Eso La técnica Ah y bueno También le tengo que hacer Por las dudas La distribución Que ya tiene 130 Le voy a hacer Toda la distribución Y ya está Con eso Me olvido Listo No tengo más problema Lo uso tranquilamente Ya me quedo tranquilo Que el auto está Todo nuevo Para usar Disfrutar Y listo El servi Me falta el servi También se lo voy a hacer Como las motos Todo lo que compro Siempre un servi Y vos te quedas tranquilo Por más que te hayan dicho Que lo hicieron O no Nunca se sabe Vos lo haces Y uno se queda tranquilo Ya está Así que me queda El servi de aceite De motor y caja Y la distribución completa Y estaríamos listos Para disfrutar Tiene 130.000 km Que no es nada Para el auto De este 2012 La verdad que bueno Es muy Muy lindo auto Está impecable Por donde lo ven Como ya le dije Así que bueno Le voy a mostrar el motor Ahora Y seguimos ahí Con el video Esto es una de las sombras Mías De la acción No tan El motor está resuja Abajo de esto Tengo la bobina red Y bueno La admisión Esta gente No hace ni idea De lo que suena Una locura Hace el El sonidito ese Que es muy bueno Se lo voy a acelerar A ver si se escucha Vieron lo que suena gente Una locura Suena muy muy lindo Bueno gente Yo hasta acá Voy a estar dejando el video Ya de ahí Le mostré el auto Le quiero mostrar por último Ahora voy a bajarme Le voy a mostrar otra cosa más Que estoy aprendiendo todavía Porque tiene un montón de secretos Que todavía no sé El otro día me di cuenta Que la llave en el bolsillo Vos cerra el auto Y si va Agarra la manija Teniendo la llave Cerra la puerta Eso está bueno No tiene nada Pero lo hace Está bueno Es algo raro Que se yo Y bueno Después de tener Para medir los sensores Las cubiertas Todo eso Ahí también Que hay para modificarlo Pero bueno Está muy bueno Yo Este auto cumplí Mi sueño Con 21 años De tenerlo La verdad que estoy Súper feliz Bueno De tema Mantenerlo El auto Ponele Cuanto me sale Mantenerlo Eso lo voy a dejar Para capaz que otro video Yo donde vivo Yo es pueblo El tema seguro Cochera Bueno seguro Es más barato Mucho más barato Porque no hay mucho Sinestro acá Más que nada Es un tercero Es un tercero completo Que le hacemos todos Yo el auto Ponele Lo uso Viernes, sábado Y domingo Ponele Ahora porque recién lo compro Pero cuando mal Lo vaya teniendo Lo voy usando acá de menos Hasta que se vaya la manija Como me pasó con el Bagi Pero bueno Acá los seguros Son más baratos Que en Buenos Aires O Rosario Ponele Yo de seguro De este auto Lo he decido ahora Y ya está Así tenemos con el video Porque va a ser corto Si no he oído eso Seguro del auto Pago 43 mil pesos De seguro Colchera no tengo Que muchos tienen colchera Que no sé cuánto sale de eso Tengo gasto de seguro De patente Paga 18 cada patente O menos El otro día pagué una De 18 mil pesos De este año No llega a 18 17 y pico Y que más tengo Bueno Y el gasto más grande La nafta sería La nafta es lo más Lo más caro O sea Ponele un ejemplo 40 mil pesos 45 por fin Dando vueltas Y yendo acá nomás Si vos querés viajar Ahora sí Se te va una locura Bueno eso No es tanto El gasto Que se tiene mensual De este auto Pero bueno No es tampoco Tan complicado Mantener Por así decirlo Hasta ahora No sé cómo vendrá el mes que viene Porque seguro Se renueva ahora Todos los meses No sé por qué Pero bueno Hay que acostumbrarse a estas cosas Bueno ahora Cambiando de tema Les voy a mostrar Lo de la llave Que les digo Bueno este tiene llave Y arranca con botón Está muy bueno eso Ahora les voy a mostrar Como el tema del arranque Bueno miren Yo ahí cerré el auto Tengo la llave en el bolsillo Miren yo hago así Y lo abro Solamente Está muy bueno eso Después un tiktok Vi que si tocas dos veces La llave No sé cómo es Se te Suben o bajan los vid O algo así Ahora no me acuerdo Está bueno eso Para tenerlo en cuenta Y bueno gente Hasta acá voy a estar dejando El video Espero que les haya gustado Esto es algo nuevo Que estoy haciendo Mostrando mi cara Hablando yo Es bastante difícil Acostumbrarse Pero bueno De a poquito Voy agarrando confianza Con la cámara De filmarme Todo eso Está bueno Para si también Ustedes me conocen Cómo soy yo También Hacia ustedes Siempre hablo Y hablo así O la gente Como va todo Mostrando la otra cosa Pero bueno Ahora hablo y me muestro yo No sé ustedes Qué prefieren Si hable Mostrándome a mí O mostrando el auto No sé Estaría todo el día Mostrando el auto Por ahí es más Llamativo Filmarse uno O sea En el sentido De que más El video Te da más gana De verlo No sé Que filmar siempre Una misma cosa Yo lo noto Más cómodo así Me estoy acostumbrando Ahora Por lo menos Ya la vergüenza Se me fue Hace mucho De hacer video Todo eso El que dirán Lo tienen todos Pero bueno Como yo soy de pueblo Y nos conocemos Todos acá Y dicen Uy se te filma Que se yo Pero bueno Eso ya está Lo dejamos al lado Y bueno Hasta acá voy a dejar El video Espero que les haya gustado Les haya gustado Este nuevo tipo de video Díganme Que es lo que quieren Que suba sobre el Vento Que tengo contenido De sobra para hacer El auto No hay que hacerle Nada ya Ya lo compré Todo listo No tengo nada Para hacerle De fierrerío Digo Solamente de mantenimiento Y bueno Eso Así que bueno Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Denle like Y síganme en Instagram Que ahí estoy subiendo todo Tengo tres cuentas Mi Instagram Personal Que es Matu-bojo-altamir Mi Instagram De las motos Donde vendo motos Que capaz que Entro poco arranque A vender autos Ojo En invierno Quien dice que no Así que bueno El de las motos Es Matu93.motos Y ahora me hice uno Mateito.293 Que no sé Si no me pongo Mateito 2.0 turbo Y empiezo a subir Cosas del vento Exclusivo ahí Díganme en los comentarios Que opinan de eso Y bueno gente Los quiero una banda Nos vemos la próxima Chau chau